Amigos, Aldama maniobró para que Sánchez rescatara a Europa. La implicación de Ábalos es clara, manifiesta según la UCO. Aldama y Dersi Rodríguez pactaron la compra de 104 barras de oro venezolano. Toda la operación de compras de mascarillas se financió con dinero público. Le estoy leyendo así unos pequeños titulares de lo que pasó. Otro titular, Sánchez dio su beneplácito a la visita secreta de Dersi Rodríguez. Y es que, amigos, esto ya no hay que que lo coja. Todo apuntaba que había un jefe, un jefe, un gran jefe, ya lo hablaban. ¿Se acuerdan las grabaciones del famoso empresario que, supuestamente, Cerdá le había pedido que acabara con todos aquellos que se metían con Begoña Gómez y con su hermano? Hablaba del gran jefe. Dijo, ¿el otro gran jefe? Sánchez, Sánchez. Pero es que la UCO ya dice que el que sale de las grabaciones es el gran jefe, el número uno. Y le identifican con Sánchez. Es la Guardia Civil quien le identifica con Sánchez. Por eso es la preocupación, amigos. Por eso la preocupación de Coldo con el comandante de la Guardia Civil, corrupto, por 2.000 euros. Hay que ser miserables, claro. Eso es lo que sabemos. Por eso es la preocupación. Ha salido Sánchez. Está Sánchez. Tiene Sánchez Telefón Pichao. Y Marlaska. Porque Marlaska, con toda la corrupción que tenía en la Guardia Civil, hay que recordar que Guardias Civiles le daban teléfonos inscriptados al DAMA y le hacían rastreos para ver si le estaban siguiendo, le cambiaban los teléfonos. Esto es una pocilga. Esto es una pocilga. Y es verdad que es también la Guardia Civil la que intenta acabar con esta pocilga. Porque es un cuerpo que todavía hay gente digna. Pero, amigos, ¿saben ustedes que los investigadores saben que el día 16 de julio de 2020 se reunieron Sánchez, Calviño y Ábalos para estudiar la ayuda a la aerolínea? ¿Y sabían ustedes que ese mismo día que se reúnen Sánchez, Calviño y Ábalos se reúne Begoña Gómez con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, de forma secreta? Si es que, amigos, no me extraña que Sánchez sea, pueda ser el primer presidente de la democracia que termine en el banquillo. Y que termine no solo en el banquillo, sino entre rejas. Porque ya es todo basura. ¿Quieren que les lea un extracto de lo que dice la UCO directamente? Al-Dama escribió a Hidalgo que Coldo le había informado del estado de la situación de este asunto, señalando que me dice K que ya ha llamado al número uno. Y en cuanto sepa algo, te digo si ha servido la llamada para algo. ¿Saben cómo identifica la Guardia Civil? Dice, de lo anterior se deduce que el presidente del gobierno se había puesto en contacto con Ábalos, pero este último todavía no le habría comentado nada a Coldo. Lo que está claro es que Al-Dama, que es el perejil de todas las salsas, si estaba con Desi Rodríguez y de comisionista para el rescate de ese dinero que debía Venezuela a Globalia, y, lógicamente, estaba también en el rescate de Globalia. ¿Tráfico de influencias? Los jueces lo dirán, pero todo eso huele de forma escandalosa. Pero de forma escandalosa es lo que dice Al-Dama, que iban a Ferraz con bolsas de basura llenas de dinero. Esto es increíble, es que me puedo tirar horas dándoles datos a ustedes de la infamia, del comportamiento miserable, corrupto, barriobajero, cutre, de esta gente que nos gobierna. Y es que, amigos, no solo está el gran jefe, Ábalos, Marlaska, es que está también la Choni, la Choni que preside el Congreso de Diputados, sí, la Armengol, la que le gusta tanto empinar el codo. Exactamente, fíjense, ella dijo, en la comisión de investigación, negó, no conozco a Coldo de nada, no, no, por favor, ¿cómo voy a conocer yo a Coldo? Pues ya se ha demostrado que en conversaciones directas con Coldo, ella, en conversaciones directas con Coldo, le pasó el contacto de la consejera de Sanidad para negociar los contratos con la trama. Y es más, ¿qué le hace Coldo? ¿qué mensaje le manda Coldo a la Choni de las Islas Baleares? Pues le manda un mensaje que le respondió, vale, cariño, te tengo informada de todo. Y esto es la punta de ICR, ¿eh? Porque es que luego también está Ángel Torres y Aldama, y Aldama le dice a Coldo que Ángel Torres nos debe mucho. También implicado en esta trama, por cierto, que Ángel Torres va a empezar a recibir también querellas, ya lo adelantamos. Y es que, amigos, la Guardia Civil concluyó, la Guardia Civil concluyó, que el viaje a Dessy Rodríguez lo organiza, lo montó Aldama y lo autorizó Sánchez. Si Sánchez fue el que dio el visto bueno para cometer un delito, para que una señora pasara a Estado Senguer, Pedro Sánchez hoy tiene que dimitir. Y ya están las pruebas, ni un segundo más, sus manos sucias, sus manos llenas de basura, pueden estar dirigiendo la nación española. Y es que, amigos, como decía Sánchez, a Ábalos sobre... ¿Puede ver? ¿Me voy a reunir con Dessy? Bien, 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 bien. Pues, amigos, hoy todo va muy bien, mejor que nunca. A la trama tienen los días contados. Y recuerden, amigos, que no les engañen, ni el pichón, ni el jefe, el gran jefe, ni toda esta chusma. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.